En su primera sesión, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al órgano interno de control de Pemex y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entregar más información sobre el caso de la empresa Oceanografía, ya que la recibida hasta ahora es extremadamente básica y no explica a detalle sobre cómo se llevaron a cabo los contratos ni de qué tipo son. Además, el Pleno también aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva que integra las comisiones de trabajo para el segundo año de receso del segundo año constitucional. De esta forma, los senadores Juárez Cisneros, La Valle Mauri y De La Peña Gómez presidirán la primera, segunda y tercera comisión respectivamente. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.